muy buena gente seguimos bien gente en el capítulo anterior tuvimos el accidente ese de que fuimos para aquella mierda de allí la abrimos y era para coger tres kilas de mierda y bueno yo me cagué en todo no después ya me toma un ratito no me he maldecido todo lo que ve a mi alrededor me he cagado en todo lo cagable básicamente gente porque delicta gente y nada le daba pausa y tal se me ha quedado se me ha quedado muñeco el juego por cierto al ponerlo en pausa he tenido que reiniciar y he tenido que volver a hacer toda esta parte por eso aquello vuelva a estar así gente por ello digo que estoy grabando un momento después pero eso otro la gente está diciendo que no tiene bugs el juego que el juego va increíble yo discrepo gente ya bueno ya habéis visto están grabados que ya hemos tenido un par de de emision citas que se han quedado un poquito muñeco esta no la ha podido grabar porque estaba precisamente fuera de cámara en modo pausa pues nada gente vamos a continuar a ver si el juego yo que sé tío va mejorando un poquito porque no me está terminando a mí de la verdad eso es sincero gente y por mucho que intente ponerle buen humor al asunto y mira cómo atraviesa el láser por mucho que le intente poner como buen humor al asunto gente nos pasan cositas como aquella mierda de allí y en fin venga vamos a darle gente a ver si podemos terminar la misión de este señor me encantan las puertas estas que son como muy rebuscadas muy rebuscadas que son como muy absurdas que tienen que incrustar sacar accionar no sé qué recoger a expandir 20.000 mecanismos para que haga así para abajo hostia gente parece como una araña gigante es enorme parece que no hay energía salvo en esa consola hostia oh mira qué chulo tío claro es como que echan agua para refrigerar estas cosas que no sé qué no sé qué mierda serán gente pero no chompitacito qué chulo más me ha molado un montón el detalle ese eso gente yo me estoy quejando del no vale que se ha cerrado la puerta yo me estoy quejando un montón del juego pero la gente también tiene sus cosas buenas que no y ya las comenté el primer día que la primera vez que juega lo más fácil es siempre verle las partes positivas y así fue al principio era maravilloso por todos lo miras y por donde lo miras el juego no le veo yo muchas pegas gente conforme he ido jugando ya me digamos como que he ido abriendo ya un poquito los ojos y a ver tiene sus cosas buenas evidentemente el juego se ve de bastante lujo tiene algunas cosillas que tripea un poquito pero bueno en norma por norma general o sea el 90% bueno no es más más el 95% o más por ciento de las cositas que solemos ver se ven muy bien pero sí que es verdad que hay ciertas cositas hay ciertas hay ciertas zonas de agua en ciertos ríos que no es por lo que está comentando mucha gente de que se vea el agua más opaca no porque sea agua estancada o agua en movimiento no agua corriendo es porque no termina de y se le dio demasiado bombo al agua pero bueno por lo general los materiales son fantásticos y todo eso gente y yo que sé la mayor pega que estoy teniendo gente es con el combate gente el combate es lo que más me está el combate y el parkour en realidad el parkour suele fallar mucho y los combates que yo no me entero gente los combates son súper caóticos lo veo sigue siendo muy simple pero bueno gente vamos a darle vamos ya a pasarlo guay gente let's go araña violinista ¿desea activar la araña violinista? si activando vamos allá no ha sonado bien tiene pinta de ser inestable y muy pesada ten cuidado por lo menos se tiene un día y aquí hay datos parece que esa araña violinista es un sistema de pruebas para Gaia y Hades echaré un vistazo a ese panel de acceso si vamos puede ser que haya que dispararle a esas cositas después ¿no? para tirarla tiene pinta ¿no? que habrá que dispararle a los cabrestantes venga que igual se viene cinemática cinematic muy bien son dos depósitos uno con las copias de Hades y otro con las de Gaia ¿a qué estás esperando? y eso rojo también de esos pechos ¿veis? ahora que ha bajado podría acceder a ese disco ¿eh? no de hecho dos empezaba a inquietarme huella débil 98% libre no puede ser Gaia era una superinteligencia enorme ¿esperarías que es? ¿Qué pasa? Sin esas subfunciones has hecho lo que has podido. ¿Para qué? ¿Para nada? Salvar el mundo le puede venir grande a una sola persona. Incluso a ti. Espera, espera. Sin las subfunciones no sirve de nada, pero hay subfunciones por ahí. Las originales que desperdigó el viento cuando Gaia se inmoló. A saber dónde estarán no las encontrarías a tiempo. Y aunque lo hicieras, la señal misteriosa las mutó como a Hades. Tú no sabes si... Sí que la tengo. Y buena. Si funciona. Valió la pena. Has encontrado a Minerva. Pero no se conectará. Está cerca, al oeste de Canto Llano. En las montañas puedo llegar. Espera vallar todas las subfunciones, pero por alguna habrá que empezar. Exacto. Recuperar Minerva te servirá para iniciar la matriz heurística de Gaia. Si recupera la conciencia, me ayudará a encontrar las otras subfunciones e iré a por ellas. Y la reconstruyes pieza a pieza. Muy lista. ¿Aún crees que no puedo salvar el mundo sola? Ah, sí, bueno. Sobre eso... Alerta. Intrusos. Alerta. Aloy. Escúchame con atención. Esos intrusos buscan lo mismo que tú. El renacer de Gaia. A eso vienen. Amigos tuyos. No. No me conocen. El pulso de datos que emití para indicar la ubicación de la copia de Gaia era anónimo. Son muy poderosos, pero no te harán daño. No cuando vean quién eres o lo que eres. Un clon de Elizabeth Sobeck, la llave genética con la que reiniciar Gaia y reconstruir el sistema. Te necesitan. Te lo advertí, Silence. Por una vez, Aloy, ríndete a lo inevitable. Abre la escotilla. Reconstruiré a Gaia. Salvaré la vida en la Tierra y luego acabaré con la tuya. Yo solo intento ayudarte. Ve haciéndote a la idea. Sí. Un foco nuevo sin programas, espía. Venga, piensa, piensa. Por poderosos que sean, solo yo puedo abrir la escotilla. La pregunta es, ¿encontraré otra salida? Una corriente en el agua. No es mucho, pero habrá una salida. Perfil genético confirmado. Entrada autorizada. Saludos, doctor Sobeck. Por favor, entre. Esto promete. ¿Beta? 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 ¿Lo tenemos? ¡Fantástico! ¿El pulso provenía de aquí? ¿Algina? ¿Ocurre algo? ¡Mierda! ¡Espectrus, veta! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eso no suena bien! ¡Ni me gusta, ni lo necesito! ¡No! Una ya es bastante. ¡Eric! ¿Sí? ¿Te importaría hacer una criba? Por supuesto. ¿Y si fue quien emitió el pulso? Entonces ha metido la pata. Pero tenemos lo que buscábamos. Así que démosle uso. ¡No! 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 No hay Yolo que lo iguale. Sigue parloteando. Te localizaré mejor. ¿De verdad crees que esa antigüaya que tienes puede hacerme daño? ¿Cómo? ¿Cómo me voy a divertir? ¡Hostia, gente! Ahora tenemos que... Tenemos que hablar, gente. Dios mío. Estoy esperando a ver que me den alguna pista. A ver... ¡Está muy cerca! ¡No voy a poder! ¡Hostia, qué mal! Da mal rollito, gente. Ahora tenemos que comentar esto que acaba de pasar, gente. Y yo creo que este señor es un tío... ¡Hora de morir! ¡Ay, Dios mío! Vale, eso no es, gente. ¡Me he equivocado! ¡Cuidadito! ¡No! ¡No! ¡Me muero, gente! ¿No puedo curarme? ¿Ahora? ¡No hágase, idiota! ¡Tío! Bien, bien, gente. Un 2014 ¡Vamos! ¡Venga por mí! ¡Vale! ¡Cu Bhagito! Este yo creo que es gente que tiene que ser Algún descendiente del futuro O algo así O sea, bueno, del futuro Del pasado, mejor dicho Cuidadito, eh Gente, cuidadito, eh Corpecha, gente Hola ¿Dónde está el último, Jimmy? Está aquí ¡Corre! Ahora Si esa cosa se cae Vas a acabar matándote Mejor que dejarte toda la diversión ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué, qué he hecho? Matar a la que querías matar ¿Qué es lo que te creías? La plataforma se derrumbó Y el cuerpo cayó con ella Ya ¿Y desde cuándo no consigues lo que quieres, eh? Espectros Busca Gente, un nuevo tipo de enemigo, tío A ver si llego Porque vamos justitos de tiempo Vamos justitos de oxígeno, gente Let's go Oxígeno bajo Mierda Uy No, gente Uy, uy, uy Hostia, gente Yo creo que esta gente Es como que son descendientes del pasado O algo así No sé si me entendéis lo que A lo que me refiero, gente Porque es como que tienen una tecnología Super bestia, gente Tía Cuidadito Que nos morimos, gente Vale, hay que subirse a algún sitio Por ejemplo, aquí Por allí, amiga Gente, es como que son Del pasado, gente Pero lo más loco Hay más clones De... No sé si esa es la... No, esa no creo que sea la doctora Elizabeth ¿No? Yo creo que esa era Como otro clon O sea que Igual nos encontramos muchos más clones Por ahí en un futuro O durante el juego, eh No somos la única Y esa gente es como que parecen Ya os digo Como descendientes de... De los antiguos O sea, de los de nuestra época No Corre a mí, yepe Para arriba, ¿no? Vale, ya está Pues eso, gente Yo creo que es como una especie Como de... No De eso De... Como que hay muchos más clones De Halo y gente Pero lo que más me ha sorprendido Ha sido esa gente Es como que tienen mucha tecnología ¿Veis fijaos los trajes? El traje del colega Molaba muchísimo, eh, gente Y ahora a ver Las máquinas estas Porque parecen como medio Holográficas No sé Son muy raras, gente Son como muchísimo más avanzadas La gente Es como una sala de energía La corriente me trae Es buena señal Cuidito porque no pueden salir Los bichos esos Y parecen bastante peligrosos, eh Busco una salida Esto es que me van a salir En cualquier momento Oche, qué guapo Ahora sí se está poniendo Un poquito más interesante La historia, gente Ya sí Es que... Perdón Que busque... Ah, por aquí A ver qué duro está el gatillo, gente Eh, pues 21 minutitos, eh Con la tontería Gente Mira, ahí van a salir Mira, ahí van a salir Ojo y me he saltado De los puntitos En mitad de la cinemática Ojo Bueno, no, está bien, gente Hemos salido Hostia, qué agobio eso, gente Hostia, qué agobio eso, qué agobio eso He encontrado No pasa nada Estoy aquí Tengo Tengo que... Eh, eh, eh Cuidado Con cuidado Eh, 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 eh Está aquí Supe que era importante Por cómo la agarrabas ¿Dónde estamos? En un puesto de la tribu Uttaru Por donde te caíste ¿Cuánto hace? Dos días Aloe No hay tiempo He encontrado algo En las montañas Al oeste de Canto Llano Sí Murmurabas eso por el camino No sé qué encontraste Pero tú no estás En condiciones Me arrastraré Me arrastraré Si hace falta Bien, vale Pero antes de hacerlo Debes hablar con alguien Con la Uttaru Zou Dijo que había problemas en esas montañas Una cueva de la que salen máquinas No puede ser coincidencia ¿Para qué la necesitamos? Vamos a la cueva Está en territorio Uttaru En su territorio Puede ayudarnos Ya verás Vale Vamos a ver a la fantástica Zou Las ramas ya no crecen La nieve las quebró Pero brota la semilla En cuanto le da el sol Zou Debería estar en cama A Aloe no le van los debería Eres Zou ¿Verdad? Barne me dijo Que hablará contigo De las máquinas En las montañas Al oeste de Cantoyano Soy una cantamora Mi lugar es este Hablaremos cuando cures ¿Pero qué le pasa a eso? Tiene nombres, eh Llama a Re Es de los dioses agrestes Y se muere Además de morirse Está sufriendo Su salud es algo Que no te incumbe Zou Si alguien puede ayudar Es Aloe Puedo Puedo Lo que voy a hacer quizá parezca desagradable Pero ayudará Lanza La Aún tenemos que hablar. Claro. Vamos. Las montañas, al oeste de Cantoyano. ¿Hay problemas allí? Los Utaru tienen problemas en todos lados. Plagas en los campos, asentamientos abandonados. Pero lo peor es la cueva en las montañas. Es un lugar sagrado. Fa, otro dios agreste. Entró hace unas semanas y... aún no ha salido. En su lugar hay máquinas letales que quieren arrollarnos. No había pasado antes. No será tu primera cueva sagrada. ¿Dices que la tribu tiene problemas con sus campos y asentamientos? Sí. Antaño nuestros dioses agrestes recolectaban abundantes cosechas, pero ahora solo recogen ponzoña. Se avecina una guerra entre Tenak y sus rebeldes merodean en las fronteras. Las máquinas son cada vez más agresivas. Nos acorralan, obligándonos a abandonar las aldeas distantes. Ahora salen de nuestra cueva sagrada. Muchos temen que tengamos los días contados. Las cosas no van mejor en otros sitios. No perderemos la esperanza. Gracias por acogernos. Barl te llevó a través de las tierras salvajes. Nadie más nos hubiera dejado entrar. Ni tampoco me hubiera ayudado a cuidar de Aloy. Tuvimos suerte. Yo podría decir lo mismo. Parece que habéis pasado mucho tiempo juntos. Es una lástima que haya tenido que haber una herida. Espero que te pongas bien. Y pronto. A Rey y a otras máquinas como ella, ¿las llamáis dioses? Dioses agrestes, sí. Durante generaciones nos sustentaron, sembrando y cosechando los campos de Canto Llano. Comida para todos. El milagro de la abundancia. Una granja que llevan máquinas. Más que una granja. Una tierra bendita que daba sustento a mi pueblo. Y llegó la locura. Entonces la cueva es sagrada porque las máquinas como Rey y esa que llamas Fa se adentran en ella. Sí. Antes de la locura, cada dios agrestes dejaba los campos para peregrinar a la cueva. Siempre en el mismo orden. Primero Do, luego Re. Y Mi y así. Iban sucios de tierra por su trabajo. Y reaparecían dos días después, resplandecientes, sin un solo rasguño. Estaban limpios de tierra y de cualquier adorno u ofrenda. La tribu celebraba su regreso como uno de los festivales sagrados de nuestro calendario. Pero la locura cambió el ciclo. Sí, o eso pensábamos. Con el tiempo, los dioses agrestes abandonaron el ritual y se volvieron locos y frágiles. Hace tres semanas, Fa entró en la cueva. La tribu entera elevó su voz para cantar, rezando por que el ciclo empezara de nuevo. Fa no ha vuelto a salir, pero sin máquinas asesinas. ¿Se fabrican máquinas dentro? ¿Es un caldero? Eso parece. Pero ese modo de ir y venir de los dioses agrestes no se parece a nada que haya visto. ¿Qué pasó tras la locura con los dioses agrestes? Fueron fallando, año tras año. Antiguamente eran pacíficos. Ahora nos repelen cuando nos acercamos. Incluso nos atacan. Siempre han enriquecido la tierra, pero ahora llevan varias estaciones, saturándola de abono. Los campos se han vuelto fétidos. Es una placa que se extiende mucho más allá. Antes teníamos comida para todos. Ahora apenas podemos alimentar a los niños. Debe ser sobrefertilización, quizá provocada por las esporas. No lo sé. Y lo malo no acaba ahí. Los dioses agrestes ya no visitan la cueva sagrada una vez al año. Sin los rituales de renovación, se desmoronan. Como rey. Están muriendo. Y mi tribu con ellos. Te haces llamar, Canta Muerte. ¿Qué significa? Todo lo que vive siempre ha de morir. Mi labor es facilitar el tránsito. Intento brindar consuelo. Y canto sobre la renovación que siembra la muerte. Pero yo... Jamás pensé que cantaría a un dios sagreste. No sé si Ré me oyó. Tú la dejaste más calmada que yo. No es culpa tuya, Zoe. Sin la segunda visión, nada más pudiste hacer. Debo entrar en esa cueva. ¿Qué? Nadie puede entrar. Es hora de hacer una excepción. Pertenece a los dioses agrestes. Mira, Zoe. Ahí dentro hay algo. Algo que puede ayudar a resolver los problemas del mundo. Las tormentas, la locura. Incluso vuestros dioses agrestes rotos. ¿Qué podría hacer todo eso? ¿Un espíritu? Sí. Algo parecido. Podría volver a canto llano. Reunir al coro. Contarles cómo aplacaste a Ré. Y pedirles permiso para entrar en la cueva. Bien. Cogeré mis cosas. Necesita reposo. No me lo digas. Estoy bien. Reunir al coro llevará tiempo. Cúrate. Y ven a verme. Bien. Reposo. Vale. Ella puede curarse sola. Podrías... ...venir conmigo a canto llano. Unir la voz a la mía para convencer a Turo. Ayudaría a su causa. Me gustaría... Me gustaría... Pero es que ella... ...podría huir. ¿En serio? Muy bien. Adiós. Zo, espera. No... Es que no quiera ir... ...contigo. Es que yo... ¿Es eso lo que intentabas decirme? Sí. Espero que volvamos a hablar pronto. Sí. ¿Y yo? Tienes que descansar. Val. Ve con ella. Me recuperaré sola. ¿Quieres librarte de mí para...? No. Ahora no. Te veré en canto llano cuando pueda. ¿Estás segura? Sí. Vete. Márchate. Vale. Zo, espera. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No. Vale. Bueno... Estoy curada. Ok, gente Coño, 37 minutos Creí que no me va a acabar nunca la cinemática No, pero esta cinemática, gente Ha sido bastante espectacular, eh Cuidado, eh, gente Cuidado O sea, lo que no entiendo yo es por qué Tanto Barl como Aloy tienen como una especie Como de Alo alrededor, como una Como si se veía doble Porque empaña bastante Cómo se ve el juego, porque lo que es la otra La zoo esa Se ve de pelota, eh, gente O sea, es súper bien Vale, vamos a ver, gente Agua de purga A ver, vamos a comprar unas poquitas Joder Me rayo un montón si he preso, eh Ahí está Unas poquitas gente para poder crear Cosas y tal Colmillo de hasta fauces ¿Cuánto vale? Ah, trocito de brillo verde Lo vamos a comprar, gente De hecho Vale Y esto también Quemador de alas de patas largas Vamos a comprar uno también Vale Muy bien, gente Vender A ver, se pueden vender cosas Sí, por ejemplo Aumenta la acumulación de adhesivo Ah, vale También le podemos poner Hostia, no lo sabía También le podemos poner Al traje, gente Claro, lo que pasa es que Todavía no me he puesto ya a mejorar nada Bien, bien, bien A ver, gente Pues ya os digo Bastante pepo La cinemática esa, eh, gente Bastante, bastante pepo Igual no llega al mismo Nivel de finura Sigo insistiría No llega al mismo nivel de finura Que The Last of Us Pero vaya No se queda corto el colega, eh Está bien, está bien Preciso de derribo A ver, vamos Sí Va bien, potencia de derribo Circulador de zancador Vamos a comprarlo, gente Porque este arco Ya está No, es que, gente Si no Pegamos muy poquito, eh, gente Y este tenemos Sí, tenemos Vamos a ponerlo un poquito más, gente Porque este de vez en cuando Lo utilizamos Bien, y tenemos ya espacio Para Ponerle en este, gente A ver Espérate un momentito Inventario Aquí está Armas El arco Igneo Editar bobina, gente Ahí va Aumenta la acumulación de fuego Y el daño de este Este podría Este sí que podría estar ahí Interesante Vamos a poner leche de fuego Vale, gente Tenemos más hueco para A ver, espérate Y este Editar bobinas Vale, se sigue quedando ahí Vale Ok, y lo atuendo A ver Tenemos Tenemos este A ver Espérate Equipar Ah, bueno, sí Este salía ya en el Ah, guay Lo podemos llevar un ratito, gente Este salía en el En el uno A ver, espérate Espera un momentito A ver, es bueno A ver No hay por aquí un No había por aquí un Dexto Ahí A ver Daño cuerpo a cuerpo Vale Sí, aquí Venga A ver Este tiene 17 Contrafuego Y 16 Eléctrico Regeneración de concentración Vale, este estaría mejor Para el Uy, este estaría mejor Que Que este No sé cuál llevamos Sí, aquí la distancia Este es físico Vale, este es Contrafuego y eléctrico Vale Más una límite de trampa Más un saqueador Hábil Claro, es que Las De estas no No me gustan Gente Las Digamos Los buffos Que dan Las mejoras Que da el traje Este Es que en realidad El bueno sería este Gente Claro, lo suyo Es que cada vez Que nos vayamos A enfrentar Contra algún bicho Nos equipemos Un traje rápido ¿Sabéis? Para poder Mejorar por ejemplo Dos que tengan Varias mejoras Más adelante Imagino que tendrán Más de dos mejoras E ir mejorándolo Por ejemplo Uno que te cubra De físico Fuego y tal Y el otro que te cubra De ácido Agua y eléctrico No, por ejemplo Digamos como tener Dos que cubran Pues gente Vamos a llevar este De momento Por llevar un ratete Está guay Este es que no puedo Ahí vale Desde arriba Digo Quiero ver La parte de abajo Hostia Está guay Las bot Bueno Los pantalones No Las gremas A ver Venga A ver Gente Es como O es otro igual Que el que vimos En el otro lado Que es como Un Triceratops Está guapo Tío Miri, miri, miri El cuerno ¿Qué coño Con la mierda esa? Que le pego A la deida Mira Me está mirando Vamos a coger Secundaria Venga, gente Cuño ¿Has surgido Algún problema? Mi problema Son los forasteros Eres la segunda En lo que va de día Cuanto antes Os marchéis Antes sanará Esta tierra Y así Las malas semillas No germinarán Y yo creía Que al aliviar El dolor De vuestro dios Agreste Los lugareños Serían más amables Remorirá Sí o sí Al igual que todos Mientras tanto Los forasteros Nos arrebatarán Lo poco que nos queda Como la cazadora Carja Que vi antes Otaviada Como un pájaro Arrastraba A una chica Otaru Como a una esclava La llamaba Su tordo Nunca lo había oído Será alguna Maldición Carja Espera Una cazadora Carja Con un tordo Otaru ¿Qué? ¿Es que hablo Con las piedras? Sí Las he visto Hoy en dirección Suroeste Ya son ganas De morir No se puede cosechar La picafruta Hay muchas máquinas Sea quien sea La Otaru Me da pena Que sus semillas Broten en suelo fértil Sin tu saberlo Me has ayudado A encontrar A una vieja amiga Gracias Ni me des las gracias No las quiero Es como un poquito Subliminal ¿No? Eso de que esté Con el único cactus Que hay por aquí Gente Vale Ya hemos hecho esto Ah mira Está esto aquí Vamos a recoger Gente Que no Esto Abrir al hijo Reabastecernos de todo Gente Mira gente Vamos a mejorar Ya esto O sea Mejorarlo A subirlo Perdón Mira Este sí que lo podemos Subir al tope Ahí va Vale Esto está bien Esto también Este Venga Vamos a subir Ya este Ya que estamos El 6 de 6 Vale Venga Pues vamos con esta Gente Más cositas por aquí Mira por donde pisas Visitante Las plantas venenosas Cállate ya Coño Mira aquí tenemos más Vamos a Vamos a Arrapillarlo todo Let's go Hostia La buena sopa Tío No parece que están haciendo sopa No sé que coño están haciendo A ver Parece como una sopita Ciruelas marinas Eso El que haya visto Avatar La leyenda de Anne Sabrá Habrá pillado la referencia De hecho es que se parecen A las ciruelas de mar O ciruelas marinas No me acuerdo exactamente Como era Gente Vale Pues vamos Vamos gente Ya de aquí Ve a canto ya Bueno vale Esa es la parte De la misión principal Como ha sido bastante potente Gente Vamos a echar un guardadito Gente Que llevamos Si es así Reiniciaré Gaia Y podría averiguar Quienes eran Esos desconocidos Del laboratorio Pero antes Debería ir al suroeste En busca de una vieja amiga Ver que está haciendo allí Y explorar un poco Una vieja amiga Ni idea A ver Misiones Gente Vamos a echar un vistacito Tenemos Que tenemos 18 puntos Let's go A ver Regeneración de salud baja Vale Medicina potente Las vallas medicinales Restablecen más Si Si Vale Esto ya recuerdo Que lo estuve yo mejorando En uno de los de estos Gente Pero lo que pasa Que como Volví otra vez A grabar los capítulos Vale Me gustaría llegar Hasta este Gente Este al impactar Esto Consigue más recursos De las plantas Es decir Cada vez que cojamos dos Nos dan Y capacidad de medicinas Esto también Vale Esto gente Concentración profunda Vamos a equiparnos Este mejor Gente ¿Por qué no? Recuperar La resistencia No entiendo Que es lo que es La resistencia Gente Vale Esto es Esto es lo de la triple Triple flecha Hostia Eso podría estar guay Lo que pasa Que lo vamos a dejar De momento Un poquito Por ahí Vale Esto también Esto Elaborando Una trempe Elabora Venga Si Vamos a ponerlo Gente Para elaborar Más rápido Las cositas A ver Esto es Trempe adaptable Sufres menos daño Al activar tu propio Trempe O cable Eso estaría guay Ataques potentes Infligen Venga Así También ¿Y esto qué es? Duración energizada Rulpe crítico Explosión resonada No tengo ni idea Gente Pero ya está Ya no tenemos más misiones Esto es las misiones Perdón Recado No tenemos secundaria Gente Tenemos un montón De secundarias Para hacer Vamos a ir al Prado Este Vamos a ir a esta Primera Gente O esta Esperanza Vale Pero esta E investiga La ruina La sumergida Vale Ese me hace falta El respiradero Pues gente Vamos ya A ponernos manos A la obra Let's fucking go Encuentra La cazadora Carja Vale gente Pues ya os digo Muy guapo Comentar un poquito El tema El tema ese Gente La ¿Cómo? Harán rocas Como siempre Gente Que Que loco Tío Que haya como una Una Otra O sea Otra clon Gente No somos la única Aloy Pero esa es muy rara Es como que Es más mayor O algo así No sé Es raro Gente Y los otros Claramente Tienen algo Que ver Con los antiguos Porque tienen Como una Tecnología Como muy avanzada Con respecto A Al resto De gente Y de hecho Uy Vete Allí hay Eso Allí hay algo Ah parece No parece Un tanque ¿No? Algo así Uf No lo que hay Gente Los zancadores Son bastante chungos Gente Aviso ¿Dónde está Esto tío? Bueno gente Podríamos hacer una cosa Podríamos ir aquí Ya automáticamente Gastamos un de estos Gente Y nos ahorramos Todo el camino Pues 50 minutitos De hecho Deberíamos de ir Terminando ya Por aquí Voy a echar un guardadito Gente Para poder Dejarlo en Para poder apurarle Aquí Sobreescribir Sí Venga Ok Let's get Let's get Oh Ahora sí Es bonito Gente ¿Por qué El otro día En el otro capítulo Se veía tan mal El juego Y ahora se ve Tan bonito Y ahora Podemos llevar 14 potis Gente Es que ahora No se ve Para nada El otro día Se veía todo Como amarillento ¿Os acordáis ¿Verdad? Bueno Supongo que también sería Claro Ahora está como amaneciendo Y el otro día Estaba atardeciendo Cuando atardece Se ve horrible El juego Atardeciendo A ver Aquello es No está amaneciendo A menos que haya cambiado En el En el Futuro Vamos para allá Gente Va a estar allí Donde la Sí Mira lo que hay allí ¿Es quien creo que es? Se ¿Lo ves Milu? Hay que esperar A que se exponga ¿Vienes a la cacería? Entre tú y yo Ok, gente Con Dios Con Dios Con Dios ¡Venga! 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 Zancador Arbutos medicinales Vamos a curarnos Ahí está, gente Bien, bien, es que quería destruirle La bolsa porque no sabía si en la bolsa Iba a tener algo de valor, gente Pero bueno Gente, llevamos 53 minutitos Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Y continuamos en el siguiente capítulo Porque seguramente se va a poner a hablarnos Y no se nos va a comer el tiempo ¿De acuerdo? Vamos a ponernos flechas otra vez Lo que yo no me acuerdo, gente, eso me lo tengo que ir aprendiendo Poco a poco, supongo que conforme vayamos Como el juego es largo Recoger chispasos después Nos servirá para... y esto también, gente El come hierro Después nos servirá para el tema de Crear munición de... Eléctrica y todo eso, gente Vale, yo creo que ya, ¿no? Bueno, espérate, aquí queda un de estos Creo que ya, ¿no? Vale, gente, pues lo vamos a ir dejando por aquí Y continuamos en el siguiente capítulo Y hablamos con la tía esa, ¿de acuerdo? Bueno, este capítulo ha estado bastante guay La verdad, admito que me está gustando bastante Este capítulo me ha gustado bastante Y me ha vuelto a dar otra vez ganitas de continuar Bien, me hacía falta un balón de oxígeno, gente Porque me estaba ya chapando muchísimo el juego Supongo que también tendrá que ver Por el tema de que estoy haciendo secundaria, gente Pero bueno, no es eso, gente En general, gente, es el tema del combate Y todavía no me siento muy como pece en el agua con el combate Pero bueno, en fin Gente, lo dicho Está ya mejorando un poquito Y a ver si así poco a poco, gente Vamos entrando un poco más al juego Y... coño, que estamos para pasarnoslo bien No para estar ragueando, gente Pues lo dicho, gente, como siempre os digo Muchísimas gracias por estar ahí Gracias por acompañarme, gente Espero que hayáis disfrutado del capítulo Y nos vemos en próximos vídeos, gente ¡Chao!